Muy buenas noches, estimados amigos y bienvenidos a el show de las estrellas. Hoy hemos preparado un programa especial con el grupo Maná de México, que actualmente adelanta una gira por varias ciudades de nuestro país. Fer, muy buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿cómo estamos? Todos Colombia, otra vez por aquí. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un saludo especial. Alex. ¿Cómo te va, hermano? Saludos Colombia. Juan. Hola, ¿cómo están? Bueno, y vamos a iniciar con una canción que es éxito en todo el país. Con el grupo Maná, oye mi amor. No sabes cómo te deseo, no sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me muero. Por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo. Si tú supieras que me muero. Si tú supieras lo que te he soñado, podría verte todo hasta mis ojos. Si tú supieras lo que te he soñado, tú supieras lo que te he soñado. Si tú supieras lo que te he soñado, tú supieras lo que te he soñado. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas.